Empezó la invasión de Ucrania y todo parece indicar que Rusia está ahí para quedarse. El rublo ruso ya es la moneda oficial en ciudades del país que Vladimir Putin tiene bajo su poder y donde además se les ofrece a los residentes pasaportes rusos. Crear la impresión que la población es rusa, tiene papeles ruso y depende de Rusia. Es normalizar para crear la impresión de una victoria, de un control para siempre. Es una realidad que le pesa al presidente ucraniano. Le dijo a su pueblo este viernes que la victoria sería para Ucrania, pero también reconoció que Rusia ya ocupa el 20% del territorio de su país. Las consecuencias también se sienten en el resto del mundo. La guerra ha dado paso a una crisis de energía y ha provocado una crisis de alimentos en los países más pobres que dependen de granos ucranianos que no se han podido exportar. Algo que el gobierno ruso niega y dice es culpa de Estados Unidos y los países europeos por haber castigado a Moscú con sanciones económicas. Se espera que el conflicto además termine cambiando el panorama geopolítico si la OTAN aprueba las solicitudes de Finlandia y Suecia que aspiran a formar parte de esa alianza militar. Esos dos países históricamente han tomado una posición neutral, pero ahora están preocupados por su propia seguridad. Y es que Rusia ante los ojos del mundo invadió, destruyó y saqueó a Ucrania, un país soberano que pelea solo por su libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!